Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 sino que su guitarrista estrella, el requinto, fue hecho por él, por el Güero Gil, y él lo que hizo fue achicar un poquito la caja y colocó las cuerdas un poquito más largosas, entonces sonaba más sacudo, y fácilmente podían hacer los intervalos y hacer la introducción, la línea melódica de inicio, la hacía de unas mil maravillas, entonces se inventaban unos arpegios musicales. Entonces mire que la televisión cumplía una función educativa, cultural, e informativa y también de entretenimiento, pero bueno, todo esto, amigos, y de pronto ha sido un poquito extenso, pero es para que haya una reflexión, en el sentido de que, oigan, en Colombia nos hace falta... Bueno, yo no puedo decir que toda la televisión colombiana, porque en Telecaribe todavía hay documentales... En Antioquia hay música en vivo muy buena, Telepacíficos, yo he visto cosas interesantes por acá, el de Cafetero, el de Mono Núñez, en vivo... En vivo, exactamente... Hombre, por Dios, Bogotá, la capital de Colombia, con esta televisión que tenemos, hombre, es para relacionarnos... Y aquí hay un movimiento cultural extenso, fuerte, de orquestas, de cantantes, de solistas, pero eso hay que mostrarlo... Sí, pero... Lamentablemente... ¿Por qué se cayó todo esto? Serían cuestiones económicas, políticas... Parte económica, porque según tengo entendido, los musicales no venden, pero no sé cómo... No, pero... Está aprovechando... No venden los musicales... Claro que sí... Televisión colombiana... Si yo me acuerdo cuando pasaban Espectaculares, todo esos shows de Gimmy... Yo no me perdía una cosa... En Espectaculares Géz, vi al cantante de los cantantes... En Salsa... Ah... Héctor Lavó... Vino con... Con todo... Con un tremendo grupo... Una banda de Nueva York... Eddie Montalvo... Ahí tengo los vídeos... Sí, sí... Bueno... Y se le abona que están... En Youtube... Están colocando algunos fragmentos de esa época... No, yo tengo todo... Todo el... Todo el... Concierto... Pero... Hombre... Todavía hay talento en Colombia y en Bogotá... Los señores de la televisión... O programadoras... No sé cómo se llame esto... Hombre... Por favor... Los artistas... Los músicos... Bueno, artistas en general... Que requieren de espacios para mostrar su talento... Todavía lo hay... Pero... Es que esos programas de ahora... No sé si... Perdónenme... Suena muy fuerte... Pero... Qué mediocridad que hemos llegado... Entonces... Es que ahora hay máquinas donde usted... No, no... Así no cante... Sí, no... Le afinan la voz ahí... Y se la medio machacan... Vaya y venden millones... Programas doblados... O sea... O sea que el artista hace la... 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 La fonomímica... Qué pena que hay... Es un fuerte... Suena fuerte... Es muy duro... Pero... Pobreza intelectual... Y pobreza material también... Porque... Gente que no está preparada... Como... Como... Ver a las artistas... No... Y... Se acabaron los radioteatros...